¡Suscríbete al canal! Y si no, voy luego solo, le pido a Tacho que me... No, 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 yo te acompaño. ¿Seguro? Sí, sí. No, porque me dijeron que estaba haciendo prueba de sonido y bueno... ¿En serio? No sé, sí, ¿lo pagás? ¿Quién te dice cómo cumplimos sueño a tanta gente? Le podemos cumplir el sueño a otros. No, 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 no importa, dale. Bueno, vamos a ver, quizás vemos al ídolo en rol de fan. Así que bueno, yo me apuro, si me alcanzás, eres conmigo. Te esperamos afuera, Raimita. Dale. Bueno, ¿qué le vas a preguntar? Estás vos en el rol de entrevistador hoy. No, 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 yo... Vení, vamos a llevarlo a despacio, le llega a pasar vaya de cosas. No sé qué preguntar, ¿cómo preguntar? No sé, vos sos el fanático de eso. Escuchá, ¿están probando ya o no? Está grabando. ¿Están probando? ¿Están probando? ¿Eso es uno, chicos? ¿O no? Mira la cara de fe, parece la fiesta de 15. Me agarra una cosa acá. ¿Me agarra una cosa? No, me agarra la cosa acá, me dice. Cuando te vi... Cuando te vi... Cuando te vi... Cuando te vi... De la primera y la color... Me convertí... Un palito menos de click. Y pueda pasar... ¿Cómo que te da vergüenza, nene? ¡Qué vergüenza! A ver... Hola. Hola, Mario, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Mucho gusto, Luli. Hola. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Por qué Camila? Después de un año de no encontrar el nombre adecuado, un amigo nos lo propuso y nos gustó cómo sonaba, cómo hacía contraste con nosotros y después nos enteramos del significado que es cerca de Dios. Ah, mira vos. O sea, que cuadro perfecto para lo que ustedes querían para su grupo. Bueno, ustedes saben que nosotros hoy les estábamos dando una sorpresa a Gastón, que es integrante de Teen Angels, y Gastón, que no sé por dónde anda, aquí está. Venga, para acá les voy a dar una sorpresa también a ustedes, pero que la cuente en él nomás. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Bueno, primero quería darles la bienvenida a Argentina, después darles el disco de oro. Que son acá en Argentina, así que... Esta visita a Argentina ha sido una bendición. No, y aparte felicitarlos porque sus temas realmente ya son clásicos acá, los cantamos todos en la radio. Sí, la verdad tienen la música, increíble. Él estaba como... Sí, estaba, porque la verdad me gustan mucho los temas, la verdad que los quería felicitar. ¿Te metemos a cantar algo? ¿Te venías, no? No, 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 no. Vengo de 44 funciones. Ahí está. No, en serio. Eso también les quería preguntar, ¿qué hacen cuando están japónicos, mal de la voz? ¿Cantamos? 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 Empiezan ustedes, yo sigo. Estuvimos de gira en Estados Unidos y fue un mes completo de estar cantando casi diario y creo que a veces se descansado, o sea, es obvio que el cuerpo se cansa, pero descansando y tomando un poquito de agua se puede, así que seguro que puedes cantar hoy. Yo creo que también puede, el team los apoya, ¿o no? Pónganse como ustedes quieran, yo acá soy simple espectadora. Dale, yo los sigo a ustedes. Los cuidamos bien, los cuidamos bien en el disco. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Uy, Dios. ¿Cuál quieres cantar? ¿Cuál? ¿Cuál quiera? ¿Cuál te gusta? ¿Todo cambió? ¿Todo cambió también? Sí, sí. Vamos a empezar. Arranca, arranca. ¿Eléctrica o acústica? Si quiere cantar con acústica. ¿Todo cambió cuando te vi? De blanco y negro color me convertí. No fue tan fácil, quererte tanto, algo que me imaginaba, fue perderme en tu amor con una mirada. Oh, no, no, no. No fue tan fácil, quererte tanto, algo que me imaginaba, fue perderme en tu amor. Tu paso y todo tuyo ya soy. Antes que pase más, llevo contigo, amor. Tengo que decir que es el amor de mi vida. Antes que vienes más, escucha por favor. Déjame decir que no te... Y no hay nada que no te gustar. Simplemente me nací, no sentí bien. Cuando te vi... Cuando te vi... Cuando te vi... Todo cambió... Cuando te vi... No tengo un poco... Muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias, chicas. Chicos, muchas, pero muchas gracias. Muy nervioso, muchas gracias. Estuviste muy bien, chiquito. Muy bien. Yo no puedo cantar esto, ¿entendrías? Es imposible. Estuvo perfecto. Bueno, pues tres funciones. Bueno, me lo llevo, entonces. Vamos. Me lo encontraste, me lo encontraste. Fue así, la voz se me hizo así. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Así está. Así está. Muy buena onda el tío de esa mano. Sí, no, re divina. Bueno, entonces te dejamos para que lo veas. Bueno, gracias. Al tema. La verdad es, muchas gracias. Gracias. De nada, por favor. Gracias. Gracias.